La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, acompañada del escultor Enrique Carvajal, Sebastián, inauguraron el Paseo del Zodíaco en el centro del puerto. Se trata de 12 esculturas que representan los signos zodiacales. Las piezas se encontraban en proceso de restauración, ya que fueron dañadas por exponerse a la intemperie. Las figuras están fabricadas de fierro con esmalte acrílico y están expuestas sobre la Plaza Juárez para el disfrute de los manzanillenses y los turistas.